Y viajamos ahora a los Estados Unidos para hablar justamente con algo que tiene que ver con la guerra en Ucrania porque un alto funcionario de Rusia ha amenazado directamente a los satélites de Estados Unidos y sus aliados ha dicho que bueno, pueden ser blanco de los ataques rusos y esto ha despertado conmoción en toda la comunidad internacional recordemos que Rusia que en 1957 lanzó al espacio del Sputnik 1, el primer satélite fabricado por el hombre y que en 1961 envió ya al primer hombre al espacio exterior, tiene una importante capacidad ofensiva espacial al igual que Estados Unidos y China En 2021 Rusia también lanzó un misil antisatélite para destruir uno de sus propios satélites Konstantin Boronstov, subdirector del Departamento de No Proliferación y Control de Armas del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo ante las Naciones Unidas que Estados Unidos y sus aliados están tratando de utilizar el espacio para imponer el dominio occidental y esto por supuesto ha levantado la conmoción en toda la ONU porque esta ira de Vladimir Putin por la ayuda que recibe de toda la comunidad internacional Ucrania en esta guerra que se está desatando allí y apunta directamente ahora contra las satélites comerciales de Estados Unidos y otros países occidentales que son sus aliados por supuesto está en la mira lo que puede llegar a hacer Rusia ahora en medio de esta guerra que se está desatando en Ucrania mi desde en frío tu 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 tu